cordial saludo espero que se encuentren muy bien mis estimados suscriptores o personas que estén viendo este video en este momento estamos ya próximos a finalizar este año 2023 de antemano les deseo que tengan un muy feliz fin de año y que comiencen un año con mucho éxito y salud aquellos que no están suscritos pueden suscribirse con esto los videos van a ser recomendados con más frecuencia y podemos llegarle para ayudar a más personas bueno les voy a hablar sobre una conferencia que dicté hace dos meses aproximadamente alrededor del tema de neurociencia afectiva es una explicación desde la neurociencia afectiva del estrés y la resiliencia tanto estrés como resiliencia son conceptos cotidianos ya para la mayoría de ustedes todos hablamos sobre estrés hablamos sobre estar estresados sobre salud y hablamos sobre cómo tratar de ser más resilientes a los problemas de la vida diaria para protegernos un poco para proteger a nuestras familias etcétera bueno entonces vamos a hablar en dos o tres deditos que voy a cortarlo sobre estos temas bueno lo primero que quiero resaltar es cómo durante los últimos años se ha venido empobreciando un poco la salud en niños principalmente adolescentes y jóvenes aunque en otros trabajos que hemos hecho para en empresas por ejemplo también encontramos fenómenos similares ¿sí? y es que en la medida que en los últimos 10 años vamos a encontrar que o en los últimos 15 años un incremento progresivo de problemas por ejemplo en niños de trastorno de neurodesarrollo déficit de atención y hiperactividad trastorno de espectro autista trastorno de lenguaje muchísimos trastornos que se denominan de la conducta tales como depresión ansiedad agresividad fatiga tristeza etcétera bueno autolesiones agresiones a otros conductas oposicionistas bien el incremento de todos esos problemas no solamente es porque haya un mayor acceso a sistemas de salud para los niños por ejemplo para también los adultos sino que también lo que vemos es que hay una mayor vulnerabilidad de muchas personas para quebrarse ¿no? entonces de alguna forma estamos sometidos a experiencias altamente presionantes todos los días niños niñas adolescentes jóvenes adultos y tenemos muy pocos recursos para poder afrontar con estas presiones de la vida cotidiana ¿sí? bueno esto es más de lo mismo es el incremento de muchos de estos problemas de salud mental en los últimos años a lo largo del mundo y vemos aquí por ejemplo con la pandemia que definitivamente también también se incrementaron los problemas de salud mental además de un creciente deterioro de la salud mental en colegios y en universidades llegando a la pandemia también vamos a encontrar un deterioro de la salud mental estos son datos de este año que recolectamos en diferentes universidades de Colombia en las cuales analizamos la prevalencia de diferentes problemas de salud mental y vemos que entre jóvenes universitarios cerca del 11% de los jóvenes están presentando signos considerables de depresión casi el 15% están consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva hay un enorme esto es preocupante ¿no? los indicadores de ansiedad generalizada casi el más del 30% casi un tercio de la población universitaria está sufriendo de ansiedad generalizada muchísimos riesgos de caer en otros trastornos mentales y algo que nos causó gran alarma y que debería ser de muchísimo interés para las los sistemas de bienestar universitario la rectoría y demás incluso para los sistemas de salud es las tasas tan enormes de insomnio de moderado grave casi el 80% de los estudiantes universitarios están reportando insomnio moderado grave y casi el 60% signos de fatiga cansancio infersomnio ¿no? bueno como vamos a ver más adelante todo esto puede estar vinculado de forma directa con el estrés ¿no? con los pobres recursos para afrontar las situaciones desafiantes y estresantes la neurociencia afectiva como ya ustedes los que hayan seguido el canal tal vez lo han visto en otros videos pues es un gran campo interdisciplinar o transdisciplinar de diferentes disciplinas en neurociencias cuyo enfoque principal es comprender el funcionamiento de los afectos en general las emociones en particular ¿no? los afectos son como una categoría mucho más amplia que las emociones ¿no? tenemos afectos como sentimientos estados de ánimo temperamento y dentro de las emociones y uno de esos tipos de afectos serían las emociones bueno entonces uno de los más grandes referentes de esta neurociencia afectiva es el señor Jack Pancet murió hace algunos años y uno de sus bestsellers de sus libros más aclamados y ilustrativos de su teoría de Affecting Neuroscience que se publicó en 1998 a partir de este trabajo y los trabajos de autores como John Cachopo como Richard Davison entre otros pues se ha venido cada vez más Lázaro también por ejemplo Lázaro no que dependan de dos de dos han venido utilizando el énfasis que se hace sobre las emociones sobre la neurociencia de las emociones bueno esta teoría pues como le he documentado en sus inicios fue un poco resistida pero más adelante comienza a ser bastante aceptada incluso pues gracias a ella debemos gran parte de la política pública que tenemos en defensa del dolor y sufrimiento animal bueno lo que nos dice la teoría de la neurociencia afectiva es que tenemos es que hay siete sistemas afectivos en nuestro cuerpo los cuales cuatro serían sistemas que permiten que emerjan que surjan sensaciones y afectos apetitivos agradables placenteros mientras que habrían tres sistemas que estarían relacionados con la emergencia de afectos aversivos o desagradables cada sistema puede ser estudiado puede ser descrito y observado a través de unos cambios o unos centros unas formas de sentir que sería la experiencia subjetiva que se siente que se piensa cuando se está bajo la activación de este sistema unos mecanismos neuroendocrinos compuestos por activaciones de hormonas neurotransmisores circuitos cerebrales redes neuroendocrinas periféricas etcétera y unos y lo principal como lo describe Panser sería una 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 topología etológica es decir una una descripción de conductas prototípicas estables en cada una de las especies incluyendo los patrones de expresión en este caso facial que nosotros tenemos no voy a profundizar tanto sobre la neurobiología de las emociones en este caso dado que no es el objeto de esta conferencia solo cabe resaltar que de la neurociencia afectiva estos siete sistemas afectivos serían la base o el sustrato o el cimiento sobre el cual se construirían todas las emociones que que podamos sentir los seres humanos y no humanos si ya sean emociones catalogadas como básicas secundarias conscientes autoconscientes etcétera bueno con respecto al estrés específicamente y a la resiliencia me interesa que nos enfoquemos en cuatro de estos sistemas estos sistemas y y sobre todo esto yo tengo algunas publicaciones que pueden ver en mi research gates o en google académico etcétera cada sistema afectivo puede ser organizado y descrito en en unos modelos multinivel casi que traslacionales donde donde tenemos la conducta prototípica etológica que resalta o que es característica de cada uno de los sistemas entonces tendríamos por ejemplo el sistema de búsqueda donde la conducta principal es búsqueda de recompensas un sistema motivacional que movería y energizaría nuestra conducta hacia cualquier fin meta objetivo y es importante en términos de el estrés y la resiliencia porque primero nos da energiza el sistema de huida de huida de las amenazas si una vez se detecta una amenaza este sistema de búsqueda nos daría la energía suficiente también y la motivación suficiente para escapar y mantener también la conducta evitativa de los posibles daños también es importante ese sistema porque estaría relacionado con la evaluación de nosotros y del futuro un poco casi que la autoestima y el optimismo ya un poco más en seres humanos entonces estas expectativas que tenemos hacia futuros y las expectativas suelen ser positivas lo que comúnmente se llama como positivismos y las expectativas no son positivas pues un poco como negativismo desesperanza y esto estaría relacionado tanto en humanos como en no humanos con algo que se conoce como la sensación o percepción de control y es qué tanto sentimos que estamos controlando nuestro contexto nuestra actividad propia y a nosotros mismos entonces vemos que es probable que haya mayor sensación de vulnerabilidad de amenaza tendencia a la percepción de amenazas si lo que percibimos es que no controlamos el mundo es decir somos más proclives a estresarnos a sentir estrés y a tener poco optimismo si el sistema de búsqueda está poco tonificado entonces un tono pobre en el sistema de búsqueda dopaminérgico por excelencia se asocia con una mayor tendencia hacia sensaciones de ansiedad estrés vulnerabilidad y negativismo desesperanza tenemos el sistema de de temor mortal que es un sistema de detección de amenazas entonces nuestro sistema nuestro sistema nervioso tendrá construirá una red durante los primeros meses de vida un poco prenatal y postnatal entonces se cablea este sistema para detectar situaciones potencialmente amenazantes y para aprender a activarnos para huir o atacar o defendernos de estas situaciones principalmente este sistema conlleva a conductas de huida a conductas de escape y de evitación tendremos un sistema bueno esto está relacionado también ahora lo veremos con algunos una neuroquímica especial principalmente la actividad hormonal del sistema hipotálamo hipofisiario suprarrenal con a nivel central con la actividad de las de algunas de las catecolaminas principalmente noradrenalina y adrenalina y por otro lado y en medida un incremento también de la excitabilidad glutamatérgica por otro lado el sistema de cuidado es un sistema que se encarga de suscitar energizar mantener y promover conductas de cuidado y aproximación a los demás pero además este sistema también tiene un importante rol en activar una mayor sensibilidad hacia las señales que vienen de los otros esa activación de la sensibilidad hacia los otros puede promover una mejor cognición social es decir un pensamiento una mejor interpretación de las señales ajenas mayor sincronía social algo que se considera como la sincronía bioconductual más promover conductas prosociales de apoyo social y un poco empáticas en ese sentido compasivo de propiciar el bienestar evitar el malestar del otro y también sentirse acompañado y sentirse conectado con otras personas este sistema está bastante bueno su química está más relacionada con neurotransmisores como la oxitocina algunos neuropéctidos también como la vasopresina como la prolactina principalmente en este circuitico que vemos acá cada uno tiene un circuito determinado y pues para más detalle pueden dirigirse a los videos de neurociencia afectiva de cada sistema por último tenemos el sistema de dolor que es es importante para por un lado sentirnos conectados con otras personas en compañía con el sistema de cuidado dado que permite sentir el placer que se que se suscita durante la vinculación y por otro lado el sistema de dolor nos permite sentir el desagrado de la separación es un sistema que se activa cuando nos rechazan nos separan nos dejan solos lo cual es bastante peligroso para los mamíferos es el sistema del rechazo social de las sensaciones de soledad de las conductas de aislamiento de retraimiento y pues también se activaría cuando hay dolor físico y dolor social y también empatía al dolor bueno esos serían los cuatro sistemas que desde las teorías que hemos construido estarían relacionadas con el estrés y la resiliencia y vamos a ver un poco por qué comenzamos a hablar del estrés y y y Y...